¿Entró? ¿Entró el otro? ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Gracias! ¡H Testing! ¡Gracias al canal! ¡Ey ¡Eh! ¡Eh! Osea y a Youtube subos dos veces osea dos yupes en un partido ¡Eh! 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 ¡No! ¡Allá en la otra cancha nadie me jode! low atrás nadie me ve Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.